Buenas amigos de Micraut, aquí Ignasi. Seguimos entrevistando a mujeres extraordinarias que se encuentran en el terreno trabajando duro, mujeres que se han beneficiado de la empresa Micraut y yo creo que ambas partes ganan. Hoy vamos a estar hablando un ratito con Danitza Paredes, nos va a contar su experiencia como mujer emprendedora. Así que Danitza, la primera pregunta por favor es que nos hables un poco de ti y la pregunta es en este caso en qué te ha ayudado el microcrédito para poder crecer profesionalmente. Bueno, te cuento brevemente Ignasi, me presento primero. Danitza está contigo y bueno, yo tengo una experiencia muy triste, pero te voy a resumir. Yo empecé siendo una madre soltera y hacía manualidades en acertar. Entonces, acertar es un grupo que da apoyo a mujeres de bajos recursos económicos. Empecé a hacer manualidades y me contactaron con Micraut. Entonces, las manualidades que hacíamos no podíamos venderlo al mercado. Entonces, me conoce Micraut, no solamente a mí, sino a una serie de mujeres y nos dan la oportunidad de darnos un crédito, un crédito facilísimo. Entonces, nos acogimos al crédito y lo extraordinario que hemos visto ahí en Micraut es que nos dieron dos meses de gracia y dos meses para poder generar nuestro capital. Y nos pareció fabuloso. Me ha ayudado bastante y de ahí es que nosotros ya íbamos a vender nuestros productos a las series. Con el capital que nos había dado Micraut y es a un año. Entonces, nos pareció bien. ¿Cuál es la diferencia entre las posibilidades que le ofrece Micraut y en el caso de que usted tuviera que haber accedido a un banco? Entiendo que le es preferible Micraut. A ver si nos pudiera contar la diferencia, por favor. ¿Por qué no? En un banco o en otra cooperativa nos piden a nosotros BNI, nos piden aval, nos piden que tengamos una cartera de crédito no manchada, nos piden de repente que nosotros tengamos al lado nuestro esposo que nos pueda apoyar para el pago. Entonces, Micraut no. Micraut nos da el crédito viendo nuestro negocio, nos toma una foto. Confía en nosotros. Confía en nosotros como mujeres. Lo que en otros negocios no les importa que sean mujeres, ¿no? Y prefieren dar a esposo y esposa, ¿no? Y no ven que en este lugar muchas veces y en todo lugar hay familias disfuncionales que nos quedamos, pues, sin esposo. Ah, entiendo. Una pregunta. Me quedan dos preguntas. La penúltima en este caso es, uno de los lemas de Micraut es que ellos invierten en mujeres extraordinarias. Entonces, la pregunta quizás en usted es, Danitza, ¿qué es lo que cree que le hace extraordinaria? ¿Por qué cree que Micraut ha invertido en usted o más allá de usted o en personas similares a su perfil? Este, mira, es algo, algo bonito lo que a mí me ha sucedido de no tener a tener y de tener que vender mis productos a pasar, este, eh, parte de Micraut. Ahora soy parte de Micraut, eh, porque soy una mujer agredida, una mujer luchadora, una mujer que no se queda ahí, tranquila. Entonces, este, eh, me han dado la oportunidad, Micraut, me han dado la oportunidad que pase a las filas de Micraut, no siendo nada. Y nadie me daba oportunidad, pues nadie apostaba por mí, ni me decían, pues, este, Danitza, ¿sabes qué vas a trabajar conmigo? Nada. Micraut me da la oportunidad y ahora estamos acá, hemos montado una oficina en Arequipa, que es la oficina principal en Arequipa, en el cono norte, en la margen derecha de la avenida 54, donde las mujeres son de bajos recursos económicos, muy, 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 muy pobres, ¿no? Entonces, inclusive ahora, mira, que a mí me gustaba apoyar a la gente de no tener y, y me quitaba yo la ropa como para poder apoyar a mi, a mis compañeras, entonces ahora Micraut lo hace así. Y ¿sabes qué les parece fabuloso? Que tengamos nosotros, este, unos inversores en España y que puedan apoyarnos, ¿no? Y, y lo magnífico es que cuando una mujer pide un crédito, no nos niegan. Lo que en otro banco tienen que, tienen que recaudar ahorros de otros y, y prestar ese dinero. En cambio, Micraut, no. Micraut tiene inversores que nos pueden apoyar, que con ellos salimos adelante y nos sentimos regias, regias, porque ya no, ya no decimos, no, ay, no, que no tengo, que eso. Sabemos, esto, las manos, para nosotros es nuestra arma y con eso, para adelante. Bueno, me encanta, me encanta esa energía positiva. La verdad que, que me, que uno se queda muy impregnado. La última pregunta ahora sí es, ¿por qué recomendaría a mujeres de, 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 de la región en que usted vive o, o de Centroamérica, vamos a decir en general, que se sumaran a, a los microcréditos de Micraut y que tuvieran también un poco ese espíritu emprendedor del que usted ha estado hablando? Claro. Nosotros, este, acá en, en Arequipa, eh, es una serie. Tenemos en Tarapoto, a nivel Perú, tenemos en Tarapoto. Tarapoto es selva, donde dan créditos a, a mujeres que tienen sus negocios de chacra, de vacas, tienen sus negocios de tiendas, eh, de, de, en Tacna tenemos también créditos que dan de abarrotes, de mazamorra, etcétera, de diferentes. Y en Puno, en Puno, en Puno es algo bonito. Mira, a ver, eh, ellos dan crédito a los que crían vacas. Y, por ejemplo, sacan, de la vaca que, que ya dio su, su ternerita, sacan leche. Y de la leche, eh, lo venden y, este, Micraut les da la oportunidad de que venda, eh, su producto de la leche y les dan seis meses. Ya no dos meses, sino seis meses, para que ellos puedan armar su capital, para que puedan devolver el dinero. Entonces, les esperan más tiempo, porque el negocio es así. Igual en la chacra, ¿no? Este, ellos, eh, van a, van a sembrar, por ejemplo, papa. Y se demora un tiempo. Entonces, Micraut les espera. Y yo les, yo sabes que les recomendaría a cada una de las señoras que, que están mirando, eh, tu, tu entrevista, es, que no duden, que no duden en venir a Micraut, porque Micraut le está muchas oportunidades, muchas oportunidades, con solamente su DNI, con su DNI, sus ganas de trabajar. Y que, lo, lo fabuloso de esto, Ignasi, es que, si no tienes tú un negocio, no te niegan. Te ayudan con la red de jóvenes que tenemos en apoyo de, de cinco jóvenes universitarios, que nos apoyan en la orientación vocacional de cada una de las personas. de las mujeres. Y, ¿no tienes negocio? Nosotros les ayudamos a emprender su negocio. Pero no les negamos ningún crédito. Bueno, pues me alegro mucho, Danitza, de que esta colaboración sea fructífera. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos también que con esta entrevista hayamos ayudado, a veces, a disipar algunas dudas que, que la gente tiene en torno a esta empresa de microcréditos. Gracias otra vez, y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, Ignasi. Gracias a ti. Chao. 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 Gracias.